Y esto es tuyo, René Ortiz Y con show, Latino Este fin de semana yo traje mi chica al baile Este fin de semana yo traje mi chica al baile Porque a ella le gusta bailar la cumbia tropical Porque a ella le gusta bailar pero fenomenal Fenomenal, mi chica es fenomenal Fenomenal, mi chica es fenomenal Fenomenal, fenomenal, fenomenal para bailar Fenomenal, fenomenal, fenomenal para gozar Vaya Lulio Domínguez Este fin de semana yo traje mi chica al baile Este fin de semana yo traje mi chica al baile Porque a ella le gusta bailar la cumbia tropical Porque a ella le gusta bailar pero fenomenal Fenomenal, mi chica es fenomenal Fenomenal, mi chica es fenomenal Fenomenal, fenomenal, fenomenal para bailar Fenomenal, fenomenal, fenomenal para gozar Fenomenal, fenomenal, fenomenal para bailar la cumbia tropical Fenomenal, fenomenal para bailar la cumbia tropical Y esto va para toda la gente bailadora Cumbia, vaya Chema Cumbia, vaya Chema Eso es Tobar Fenomenal, mi chica es fenomenal Fenomenal, mi chica es fenomenal Fenomenal, mi chica es fenomenal para bailar, fenomenal, fenomenal, fenomenal para gozar. ¡Gracias!